La convocatoria está abierta desde fines del año pasado. Ya hemos recibido varias consultas de distintas facultades. La comisión ya desde el comienzo de febrero se está reuniendo y trabajando en el acompañamiento de estas consultas. Y bueno, hasta el momento se viene desarrollando con total normalidad. Y bueno, estamos a disposición y acompañando los proyectos que han necesitado que tener alguna consulta o algún espacio de trabajo conjunto. Recordarnos cuáles son las características principales y el objetivo de este tipo de proyectos. Bueno, como en cada convocatoria de todos los años, las convocatorias PELPA invitan a trabajar el leer y el escribir en las distintas disciplinas. Potenciando o acompañando esta inserción de los estudiantes a lo que es la cultura disciplinar que cada cátedra enseña. Creemos que este año van a tener como una relevancia o ha tenido estos dos años de pandemia. Creemos el trabajo, la lectura y la escritura, la adecuación de las tareas o de los proyectos PELPA que han venido realizando por el contexto que nos ha tocado atravesar. Y bueno, creo que este año también el desafío va a ser de cómo acompañar a estos estudiantes que han tenido uno o dos años virtuales, ¿no? Y bueno, cómo integrarlos a esta cultura universitaria y de escritura y lectura tan particular. Bueno, creo que es uno de los desafíos que los docentes vamos a tener en este 2022, ¿no? Y los proyectos están ahí también para poder acompañarlos y trabajar colectivamente y en conjunto a quienes estemos interesados en abordar esas temáticas. Bueno, la convocatoria se va a desarrollar hasta el 15 de marzo y creo que esto es importante... O sea, se cierra el 15 de marzo y es importante remarcarlo porque no va a haber prórroga considerando que esta convocatoria va a tener la duración de un año, ¿no? Entonces se va a implementar durante este 2022, aunque en febrero, marzo del año que viene ya se entreguen los informes finales, pero la implementación va a ser durante un año, que generalmente las convocatorias atienden la implementación de dos años. Esta convocatoria va a ser de un solo año, ¿no? Entonces no se prevén prórrogas de la convocatoria, va a cerrar, se van a evaluar enseguida, digamos, para que ya al menos a fines de marzo, principios de abril, se pueda estar comenzando a desarrollar los proyectos. Se prevé realizar para el viernes 4 de marzo un encuentro de autoevaluación, que seguramente ya llegará la invitación por correo a todos, ¿no? Donde la idea es que la comisión y aquellas personas que estén interesadas podamos trabajar sobre los proyectos que ya estén por entregar o estén cerrando para escribir y evacuar algunas dudas que tengan. Así que, bueno, así venimos trabajando como bastante intensivo en estos meses. ¡Gracias!